qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar hoy de este teclado que seguramente el más barato que yo he encontrado que tiene tres artículos bueno para empezar llega en una caja normal no sean una caja de cartón no no muy espectacular su costo en amazon porque es donde yo lo compré no sé si es en otras páginas nada más lo conozco en amazon de todas maneras por si te interesa ver las características y todo eso más detalle y te dejaré el link de tal artículo en la descripción solamente que no sé si en todos los países se venda igual he de decir que yo en mi compra hice un día el pago y al segundo me llegó el producto entonces supongo que ha de ser un proveedor de méxico o de mi ciudad posiblemente su precio original cuesta 438 pero si tienes la fortuna de como yo en esta ocasión que te salga en oferta casi siempre va a estar en 350 300 y algo que a mí no me gusta hacer esto pero mucha gente sí que lo hace que es poner el precio en dólares su precio en dólares es de 23 con 65 centavos exactamente ese es el precio normal en el estándar pues a diferencia que yo lo compré en 350 son 18 19 dólares más o menos y por su precio realmente a mí sí me gustaron porque porque viene con las tres partes que es el mouse el teclado y una alfombrilla que hay gente que decía yo cuando leí la descripción que decía que se barría la alfombrilla no sé supongo que depende de la superficie porque la alfombrilla si trae un ligero antiderrapante pero no es muy fuerte como el de otros entonces supongo que si lo pones encima de un mantel o de algo si puede ser que se barra pero se está barriendo con todo el mantel yo lo tengo en una superficie de madera y hasta ahorita no se no se ha movido entonces si ya depende supongo mucho la superficie donde lo pongas ahora la longitud de esta alfombrilla es de casi 10 por casi 8 porque lo digo casi porque no es exactamente esa medida porque en el caso del 10 le faltan dos milímetros para alcanzar el 10 y en el caso del 8 le sobra un milímetro para hacer exactamente el 8 la alfombrilla está muy bien es cómoda trae sus sus orillas bordadas entonces no hay miedo de que se descosa o se desgaste de mala manera el mouse a eso es lo que me sorprendió a mí yo estoy acostumbrado hace tiempo me compré un mouse que valen como 70 pesos que cuando yo lo compré fue mi primero me decía que traía peso agregado yo pensaba que esto era normal pues creo que no es como que algo especial no sé exactamente en qué ayuda pero sí bueno mi mouse tiene un poco de peso y yo por lo menos en lo personal sentí bastante ligero tanto el teclado como el mouse porque en si el teclado que antes yo tenía no era gamer era uno normal entonces lo sentía como que muy pesado si lo quería mover o algo así y tanto igual el mouse están muy ligeros no no pesan casi nada y a mi parecer está muy bien porque seamos sinceros no por lo menos a mí no me gusta que pesen mucho las cosas más para limpiar algo que yo me me sorprendí y esto si no sé si lo sepa todo el mundo que debes escoger exactamente tú la entrada de tu teclado porque yo tuve tengo varias entradas entonces no quería conectar no quería aprender etcétera entonces no sólo tienes que escoger exactamente la entrada que sí de luz al teclado en la caja pues realmente no hay mucha información sino que las funciones típicas de un teclado no que si presionas fn con tal tecla haces mayor velocidad de iluminación menor cambias el efecto la intensidad de la luz todo eso ya nada más es la información súper básica te especifica porque cuentan con garantía de hardware que aquí también te aparece en qué casos aplicar la garantía y en qué casos no solamente eso no es lo que viene de información extra que realmente como que sea la más importante en sí es una caja de cartón no es un cartón muy bueno si está durito pero en un puñetazo si lo rompo entonces no es tan duro no sé exactamente yo no conozco esta marca si alguien tiene referencias de esta marca que lo comparta se llama y quiero ver si lo puedo pronunciar bien se llama si yo lang no sé sé qué significa no sé si es inglés o que no soy un hombre de estudiado el teclado el teclado hay dos cosas que no me gustaron nada más es que con un modo de luz no sé a qué se deba esto supone que el teclado cuando lo compras te dice que tiene hasta 15 teclas creo sin efecto fantasma que es esto que puedes presionar 15 teclas al mismo tiempo y van a ejecutar la acción y no no se van a cortar entre ellas hay un modo de iluminación que ahorita no recuerdo cuál es me da problemas porque la tecla w como que hace corto con ella de repente voy conduciendo en gta y de momento deja de acelerar pero eso no sé qué tiene que ver no soy técnico pero no sé qué tiene que ver que un un solo modo de iluminación afecte a una tecla en específico porque nada más es esa tecla con las demás trabaja todo muy bien y la otra es que llevo casi tres semanas un mes posiblemente que tengo el teclado y ya se están desgastando teclas ya se les está borrando en mi caso es la de y el espacio porque suelo ocupar bastante estas teclas lo curioso es que nada más son estas dos no sé en tal caso si sean todas porque realmente utilizo varias teclas fueron las únicas que noto que se está desgastando más y como lo podrán ver es la tecla de espacio y la teca de espero que no sean esas y que no sea mi caso ahora respecto al teclado pues realmente es muy bonito su iluminación también es muy bonita no sé no nos dan esta información qué tipo de switch sea pero lo que sí les puedo decir es que no es mecánico es un teclado de membrana pero a mi parecer si es que no quieres gastar tanto para hacer tus primeras funciones está muy bien ahora que si ya quieres invertir más tienes un presupuesto más alto debes escoger otras opciones a mí en lo personal me agradó también porque es un teclado en español no tengo que configurar nada ni aprenderme nada de un teclado español para que lo pueda ejecutar en uno de inglés y tiene 11 niveles de iluminación que cada uno es diferente hay unos que creo como dos que son que se quedan estáticos en su color entonces no los recomiendo mucho cómo haces ese cambio de iluminación presionando f y en este caso de este teclado buscando la tecla que se llama desbloqueo que de todas maneras en la parte de atrás donde vivimos en la caja te trae las especificaciones de cómo cambiar que puedes hacer con el teclado que funciones tiene ahora desventaja que yo le encuentro a los teclados blancos se nota mucho a la sociedad los tengo que estar limpiando a cada rato no lo he intentado quitar los suites pero no creo que sea recomendable vuelvo a repetir es uno de membrana pero está muy bien y no es muy ruidoso realmente no hace ruido si pueden escuchar bueno ya a mí a mi parecer si hace ruido o sea es esto contra un teclado antiguo que es no sé si lo alcanzan a capturar o sea realmente no nunca estás así y el otro el blanco es como que más ruidoso y a mí yo siento que es más ruidoso aunque dicen que es silencioso pero siempre voy a decir que es más ruidoso pasando con el mouse el mouse es ya lo dije bastante ligero algo que me sorprendió y esto es tanto de los dos es que cada cable miden 140 centímetros está bastante largo para mí sí me agrada también por el tema del mouse porque luego es muy incómodo que estás justito o también con el teclado que no lo puedes mover mucho bueno pues si en este caso si puedes me agrada el color algo que les he de decir es que casi siempre mantiene una iluminación de reposo y una de activación que en sí nada más es que el reposo baja la iluminación un poco cuando lo activas cambia de color y brilla más esa es la diferencia trae su botón para que podamos cambiar el DPI algo que no me agrada mucho es la ruedita del mouse ¿por qué? porque es muy sensible en mi caso hay veces que le doy para girar y le doy un poquito duro o sea no es mucho le doy un poquito duro y la presiono sin querer entonces es muy sensible al oprimir también trae sus botones de el lado izquierdo que estos ya los podemos configurar a nuestro gusto solo son dos por la parte de abajo se pues trae su sensor láser no es mucha la diferencia trae como unas gomitas de yo pensaba que al principio era en espogaz pero no es como que un plástico duro entonces no sé que sea exactamente y pues sí eso es todo lo del mouse el mouse pero si es bastante ligero bueno basta decir que la entrada del mouse es USB y bueno del mousepad pues realmente no hay mucho que agregar solo que si es como que un poquito liso la parte del antiderrapante pero no es tanto problema o sea depende de la superficie donde lo pongas mi opinión yo diría que para iniciar algo básico si tu presupuesto no es tan elevado si te conviene este triple pack por ya sea las tres cosas ponle tú que la alfombrilla casi no cuenta o si cuenta yo diría que sí bastante para los que lo utilizamos casi a diario yo diría que sí el mouse realmente no pesa nada es súper ligero, cómodo y el teclado pues nada más allá de esas pequeñas detallitos que trae realmente no creo que afecte mucho a la jugabilidad es más cuando ya te adentras bastante ya te aprendes las teclas de memoria algo que no quiero comprobar aún es que dicen que es impermeable yo no lo quiero probar si tú le quieres echar agua a tu teclado adelante pero yo no lo quiero probar y realmente sí no hay ningún problema hay más que pequeños detallitos que supongo que han de pasar tampoco esperamos aquí que sea la mejor calidad de todo el mundo para los que quieran saber el DPI del mouse puede llegar hasta 2400 de DPI creo que son solo 6 modos que trae el mouse por defecto y pues nada hasta aquí este video espero les haya agradado si tú tienes este teclado comentar que tal te parece si lo recomiendas o no qué te ha pasado con él o ya comprobaste que sí es impermeable y pues nada realmente se los recomiendo para iniciar que si quieren que busquemos otros tipos de teclado adelante trataré de comprarlo y pues nada descansen tengan excelente noche y gracias por haber visto el video VIP